Hola que tal amigos de Youtube Sean bienvenidos nuevamente al canal El dia de hoy estamos con una invitada muy especial Y es mi hermana Como ustedes lo pidieron Vamos a hacer el tag Ok nadie lo pidio Pero bueno no importa de todos modos Vamos a hacer el tag del hermano Así que acompáñenme Primera pregunta ¿Quién es el hermano mayor? Yo Yo soy el hermano mayor Bueno tenemos un hermano mayor pero está en Juárez Saludos a ¿Cómo es? No sé Segunda pregunta ¿Cuál es su recuerdo favorito juntos? Uno de mis recuerdos favoritos juntos fue cuando fuimos a la ciudad de Monterrey Nos vimos conociendo y paseando por las ciudades fue muy entretenido Nos vivimos con mis hermanos Hexa y con Armando Saludos bro ¿Y tuyo? La pregunta de Adán en Ciudad de Juárez Venga Discusión o pelea memorable Yo creo que como tal discusión memorable ¿no? Todos los días son una gran batalla Una épica batalla pero Casi siempre yo soy el que sale victorioso Bueno una foto vieja de nosotros la pondré en este momento Ahí está Último Whatsapp que se mandaron y vamos a checarlo Estamos abriendo el Whatsapp Ustedes disculpen la pantalla rota Ella la rompió Así que cualquier cosa echenlo a la foto Y le cayó en el baño Vete Me encanta ver Aquí me dice Oye Asa Y yo Mande Ya no se fue el último Whatsapp juntos Ok siguiente pregunta ¿Son cercanos? Yo diría que si La verdad Tenemos una muy bonita relación de hermano hermana ¿Verdad hermanita? Si Algo que hagan juntos Comer Comer somos unos glotones Ah y aparte de jugar Batepil Ahí ya está cambiando Jugar Batepil juntos Jugar Guitar Hero GTA Ya tú sabes ¿Son competitivos? Yo siempre Soy el que gana Así que Competencia no hay ¿Verdad? Siguiente pregunta ¿Qué es lo que más Le molesta El uno del otro? Es lo que Lo que más molesta De mi hermanita querida Es Que es un poco Indecisa ¿Por qué? Imagina que yo de 10 ¿Por qué? Que no le gusta Que le agarre la mano Es que les espera ¡No! ¡Mi pelo! Déjame ¿Es algo que tu hermano Puede hacer Y vos no? ¡Sí, boludo! Mi hermana puede tocar El piano ¡Sí! Y yo no Yo no sé Se puede hacer esquites Y ella no sabe hacer esquites ¿Quién es él O la más linda O lindo? Yo me ringue ¿Quién es el más talentoso? Yo me ringue No Bueno Igual y comenten ¿Quién se ve más talentoso? Creo que los dos estamos empatados En este rubro Yo Siguiente pregunta ¿Quién es más listo? Yo me ringue No Yo soy más listo ¿Por qué? Porque yo lo digo Yo soy más listo Amigos Esto fue todo por el día de hoy Gracias por ver el video hasta este momento Y esperamos no haberlos aburrido Por favor Denle like Suscríbanse Y déjenme sus comentarios Para Si quieren que haga Tags de algún otro tema Para estarlos subiendo en un momento Y No sé si quieren dar un saludo Sí Un saludo a Yailin ¿Yailin qué? Tus rubiates Saludos a Yailin Tus rubiates Saludos también a Pedro Arangel Y a Carla Trujillo Gracias por Seguirnos Y Gracias por sus comentarios Estamos pendientes Chao Besitos Adiós Adiós Adiós